¡Muchísimas gracias Nayeli! Muy buenos días, ya es martes y qué mejor manera que iniciar este día pues con esos vídeos que son tendencias en las redes sociales. Y comenzamos nada más y nada menos con el siguiente vídeo que déjenme le platico qué sucedió en Puerto Rico. Mientras se encontraba de vacaciones, como le comentaba en Puerto Rico, una joven estadounidense se sorprendió al descubrir un pequeño cangrejo en su oreja. Fue a través de una cuenta de TikTok en la cual se aprecia el momento en que la joven es revisada por personal médico. En el clip se puede observar que se le indica que tape su nariz y comience a soplar. Así, el pequeño cangrejo comienza a salir poco a poco del oído. Segundos después, con una pinza delgada, jalan al crustáceo varias veces y por fin sale de la oreja de esta joven. Pero vamos a ver aquí un fragmento de este video y dígame usted qué opina. Hold your nose, hold your nose and breathe out. Like, blow out, no, no, no. Close your mouth and your nose. Close your mouth and your nose. Yeah. And now, blow it hard. It's harder. There you go. Higher, harder, harder. Blow in. Don't panic, stay calm. Yeah, stay calm. There we go. Here you go. Blow in. Come on. Come on. Come on. Come on. It's crawling. I love her. Hold your nose. Hasta la piel de chinita se nos puso al ver ese video. Y pues de Puerto Rico nos vamos hasta la Ciudad de México y le quiero presentar a la siguiente joven que se llama Silvia Cepeda. Le comento que esta chica es una cantante mexicana que se volvió famosa al imitar la voz del dispositivo de Apple Siri. Con más de un millón de seguidores en TikTok, la joven hasta manda saludos personalizados a los seguidores que se lo solicitan. Aunque algunos creen que es la voz oficial de Siri, en diversas ocasiones ella ha declarado que no es así. Lo que empezó como una broma la convirtió ahora en una celebridad de las redes sociales. Así que vamos a ver este video de la imitadora pues no oficial de Siri. Hola, esta es una llamada del chisme. Contesta. Date cuenta, no te hagas que la Virgen te habla, es momento del chismecito. Tu amigo chisme te está llamando, contesta. Contéstame, no te hagas. Y también qué opina de esta chica imitadora de Siri. Si se le parece la voz, no se le parece, ya usted va a decidir. Y ya vamos con el último video de las tendencias aquí en redes sociales. Y déjeme le platico que las parodias relacionadas a la serie del momento, El Juego del Calamar, pues continúan dando de qué hablar. En esta ocasión, un payaso de nombre Toilín se viralizó en las redes sociales por incluir en su show dinámicas parecidas a la serie. Fue el mismo quien decidió subir un video a las redes sociales y no pensó que se volvía, que se iba a volver viral. Y pues ahora es toda una sensación. Pero vamos a ver aquí un fragmento de este video. ¿Están riendo? ¿Están riendo? ¿Están riendo? Está riendo. ¡Fuera! ¡Pausa! Pues no cabe duda que el ingenio mexicano siempre sale a relucir. Y como le comenté, estos fueron los videos que son virales, son tendencias en las redes sociales de este martes. Y también quiero aprovechar para recordarle que nos sigue en nuestras diversas redes sociales como Ciber TV Noticias, ya sea a través de Facebook, Instagram o YouTube. Yo soy Karlo Mozigo, que tengo un excelente martes y nos vemos hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!